Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su programa, que realmente es mi programa porque soy la dueña. Son las cinco. Soy la prensa castellanos y los invito a que no se muevan de su televisor. La República Dominicana es un país fuerte por su cultura, su crianza y educación matrimonial, en donde a los niños varones se les inculca una crianza distinta a las niñas hembras. A diario en nuestros hogares dominicanos serán escuchados a las madres decirles a las niñas aprende a hacer oficio, el hombre se amarra por la boca y arregle su cama. También se escuchaba decirles a los niños varones, búsquese una mujer que le pese el ruedo de la falda, que lo atienda como un hombre o búsquese una mujer como su mai. Vocearle a la vecina con mucho orgullo amarre su gallina, que mi gallo está suelto. Al parecer, ahora todos están sueltos. Nuestra historia de hoy encarna una película del año pasado de gran controversia, Doña Flor y sus dos maridos. Nuestro corresponsal fulano de tal se trasladó al lugar de los hechos y nos trae el siguiente reporte. Muchas gracias, muchas gracias, soy la prensa Castellano. Nos encontramos en Sabada de la Barra, donde se ha dado una situación donde es verdaderamente insólita. Aquí nos encontramos con una situación no muy usual hoy en día, pero lo cierto es que la pandemia, el modernismo, lo ha cambiado todo. A continuación, veamos la situación de esta señora que se está mudando, señores, con su marido y su amante. Miren ahí las imágenes. Saludos. Soy de zona 5. Explíqueme bien la situación que se está desempeñando en este hogar. Bueno, lo que pasa es que en realidad yo soy una mujer ya plena, yo no puedo ocultar las cosas, vivo con mi esposo y con mi amante. Ah, ya, ya, con esas aguilitas. Entonces, qué sé yo, yo estaba preocupada porque yo le hablaba mentira a él cuando salía de la casa. Con él yo no podía durar tanto tiempo. Entonces yo decidí, yo me encontrale, yo voy a ser como Doña Flor y su marido, claro que sí, yo tengo el derecho, tengo la potestad y soy una mujer empoderada de estar con dos hombres, y al mismo tiempo en una casa. ¿Se siente feliz? Sumamente completa. Qué bien. Y usted, caballero, ¿usted es el amante o el marido? ¿Cómo es la baita? Pero mírame el swing, obviamente soy el amante. ¡Oh, Dios! Apúntalo, Kevin. Siempre donde está el colágeno está el amante. Él es el de la casa, yo soy el de Terrenas, Punta Cana, Hondo Valles, Pedernales, Los Cacao, Polo Barahona, San José de Ocoa y Constanza. Usted está igual que el telemicro en todos lados, en todos lados. Entonces, dígame ver el esposo aquí. Y usted, ¿cómo se siente con el amante aquí en el hogar? Evidentemente, como él dijo, el amante, yo soy el marido. Sí, ya eso él lo dijo, pero ¿cómo se siente usted? Ah, yo me siento feliz. Feliz, yo me siento bien, porque imagínese. Ella está tranquila. ¿A quién es el que ama de los dos por uno? Bueno, en realidad lo ama a él, pero lo ama a él también. Ah, bueno. Entonces, está tranquila. Entonces, ya usted no corre con ese susto de que se estará viendo con él escondida. No, no, ya no. Entonces, una preguntita más, por favor. Los gastos de ella, los aseos de ella, ¿no? El salón, ropa. Usted por... Él ha regalado pie, yo arreglo a mano. Yo me encargo de todo lo fisiológico. Y él se encarga de todo lo del hogar. Ahora viene la pregunta del cierre. Y el chiquichiqui, el chiquichiqui, ¿cómo va? A la hora del chiquichiqui, ¿cómo se respira? Tú le das, yo le doy un dar, un dar. Ah, pero perfecto. Perfecto. ¿Con cuál de los dos se siente mejor a la hora del chiquichiqui? En realidad, me siento bien con los dos. No puedo decir, no puedo irme de uno. Nunca junto a los tres, nunca junto a los tres. Siempre, siempre le doy tiempo a él, le doy tiempo a él. ¡Ay! Con el perdón tuyo, con el perdón tuyo, yo sé que lo estamos entendiendo un poquito, pero que el tema está sabroso, sabroso. Entonces, la pregunta, mientras él está en el chiquichiqui, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo en ese momento en el hogar? Encojalando café. ¡Oh, mi Dios, señores! Esto es parte de lo que ha dejado la pandemia, parte del modernismo que se está viviendo hoy en día. Continuamos, reportó directamente, déjame, déjame llevar al estudio, déjame llevar al estudio. Continuamos, regresamos a los estudios, yo soy fulano de tal. Adelante, colega. Es increíble lo que está sucediendo, pero se está gozando en ese hogar. Se está gozando en ese hogar. Bueno, después de pasar con nuestro corresponsal en Sabana de la Mar, pasamos con nuestro siguiente corresponsal. Vamos a ver dónde se encuentra. Gracias, gracias, colega. Aquí me encuentro en Santiago de los Caballeros. Pero otra vez, otra vez usted. En Santiago de los Caballeros, estaba en Sabana de la Mar, ahora estoy en Santiago de los Caballeros. Es que Goku me presta la teletransportación, la teletransportación me presta Goku. Bien, nos encontramos aquí en la ciudad de Santiago, donde un caballero está viviendo una situación prácticamente similar a la que se está viviendo en Sabana de la Mar. Pero para más detalles, para más ampliación de la información. ¡Wow, qué bien me quedó esa vaina! Tenemos aquí al afectado. ¿Cómo está usted, caballero? No, yo me siento bien, bien. Dígame usted. ¿Cómo se siente con este modernismo que estamos viviendo hoy en día, donde prácticamente la mujer de la casa se está mudando con el esposo y a su vez con el amante? Ah, sí, sí. Yo ahora mismo prácticamente me siento bien porque yo formo parte de ese tipo de situación. Yo soy el amante ahora. No, Fuña. Usted está viviendo la misma situación también. A ver, ¿y cómo es la experiencia? ¿Cómo es todo? ¿Cómo se lleva ese tipo de tema? Nos llevamos bien. Hay veces que discutimos entre los tres. Muchas veces ella y yo y cosas así. Mira, ahora mismo yo me dirijo para la casa de ella porque su marido me llamó y me dijo que ella estaba muy triste. Y yo como su amante y le entiendo mucho, él me dijo, ven, para que tú hables con la mujer mía, a ver si tú le entiendes qué es lo que le pasa porque está muy triste. Entonces yo voy con una botella sabrosa aquí de licor. Voy a hablar con la mujer de él, que es mujer mía también. ¿Tú me entiendes? A ver que lo que tiene, nos damos un par de tragos y ahí a ver lo que va a pasar. Ok. Y si ella se encariña después del trago, ¿con quién tú crees que ella se va primero? ¿Con usted o con el esposo? No le importa con cualquiera de los dos. Lo importante es que ella esté feliz. Y cuando estén los tres en la casa, entonces a la hora del chiquichiqui, ¿qué usted hace? Por ejemplo, si le tocó al marido primero, ¿se siente en el mueble y qué más hace? Bueno, yo me pongo a auspiciar la relación, tú me entiendes, depende, yo doy ideas, échate un chismas para acá, sube un chismas a los pies. ¿Te ha dicho el marido, grábame ahí, grábame ahí? Sí, yo grabo, aplaudo cuando la vaina va bien. Yo, hey, hey, hecho fresco, tú sabes que uno suda cuando en ese momento yo busco cartón hecho fresco, él me echa fresco a mí, ya sí. Bueno, señores, ya ustedes vieron la opinión del caballero que está viviendo prácticamente la misma situación. A sabiendo de que las águilas ya están en México jugando y llevan 2 a 0. Pero como dice el Choco, Dominicana lleva 2 a 0 porque está ganando, pero si pierde, perdió las águilas, señores. Así que ya ustedes lo saben, directamente desde Santiago de los Caballeros reportó Fulano de Tal. ¡Adelante! Soy la prensa castellana. Muchas gracias, Fulano de Tal, que se traslada a los lugares de no sé de qué manera. Este es un momento idóneo para citar el artículo 55 de la Constitución Dominicana, que reza de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a construir una familia en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se debe la comprensión mutua y el respeto recíproco. Luego de ver lo que dice la Constitución, les dejo con nuestras interrogantes. ¿Podría usted, como mujer, vivir con dos suegras? ¿Estaría usted, como hombre, dispuesto a compartir los pantaloncillos? ¿Y a quién le tocaría el pichirrí? Estas y otras interrogantes serán respondidas en nuestra página de Instagram, la opción 13, o en mi página personal, Brenda Mejía 11. Mira, aquí llegó el marihuelo.